habla jugador bienvenido al noveno episodio de camisetas sega sila si bien en este canal hablamos mayormente de camisetas en esta oportunidad hablaremos de chimpunes o botas de fútbol y específicamente de los chimpunes que se usaron en el perú como una breve historia hablaremos que los chimpunes se crearon no necesariamente para el fútbol sino para otros deportes sin embargo en leicester inglaterra la firma o la marca gola crea los chimpunes ya digamos especializados en el fútbol con nuestros tachones de madera eran clavados para la redundancia con clavos en el perú les comento que a pesar de que estuve revisando un poco no encontré mucha información sobre los chimpunes de los inicios del siglo 20 o 1900 no hay registro de una marca nacional que fabricar estos chimpunes lo que ya puede comenzar a mapear es a partir de los 60 en este caso le mostraré unos chimpunes de esa época por ejemplo ahora vamos a hablar de estos chimpunes estos chimpunes son marca player estos chimpunes fueron usados por víctor rostain bernaza amigo mío también quien me dio estos chimpunes y esto se lo usó por muchos años eso se pone acá el año 1962 como pueden ver los tachones son de madera todo es de cuero con un cuero que ya está bastante duro y los tachones eran clavados con clavos bueno vale la redundancia no tienen la marca acá al costado algo bastante interesante para tratarse de que en esa época simplemente eran como unas botas negras y no sé si estos cordones sean los los de esa época la verdad yo yo no los creo bueno están firmados por él también y estos son un ejemplo de botas de los 60s conversando con algunos jugadores de la década de los 70s 80s me comentan que si bien habían las marcas internacionales principalmente adidas y puma no llegaban mucho al perú por lo que muchos futbolistas usaban estas marcas nacionales marcas muy conocidas en esa época como las famosas marcas o los chimpunes febo o los chimpunes olímpicos acá les muestro primero estos chimpunes son talla pequeña realmente un talla 37 38 de chimpunes febo chimpunes enteramente de cuero base de plástico ya no es madera este es un plástico bastante grueso la marca febo y estos protectores que tenía acá porque siempre los chimpunes cuando juega fútbol esta parte de la que se separa más rápidamente no por eso tenían estos protectores acá en algunos casos también los tenían el talón acá podemos la marca febo y estos chimpunes que ya fueron usados por mucho más tiempo los famosos chimpunes olímpicos no que ya como ven tenía su propio propio diseño incluso este es un diseño de los 80s que ya tenía la lengüeta que sobresalía un modelo que se hizo muy popular por adidas en los 90s y la y la planta de goma de la planta de goma de esas épocas con los mismos protectores al inicio y al final de la planta no esta planta de goma que decían que era súper suave bueno considerando en esa época cabe indicar que el plástico con el tiempo se pone un poco reacio y duro pero a pesar de todo sigue siendo unos chimpunes bastante bastante duraderos como ya les mostraré más adelante estos son los famosos chimpunes olímpicos ya en los años 80 comienzan a haber jugadores que son auspiciados por marcas internacionales tenemos el caso de puma y adidas con jugadores como teófilo cubillas como jugadores como me acuerdo malasquez jugadores sobre todo que jugaban en ligas extranjeras es así que ya comienzan a entrar estas marcas internacionales al perú este es modelo de un jugador que en teoría es el mismo modelo que usaba también diego armando maradona esto ya son contoperoles intercambiables pero esto por el tiempo ya se han resecado y es mejor no tocarlos y lamentablemente no tengo acá los chimpunes por lo que los futbolistas incluso hasta ahora siguen usando que para mí pueden ser los chimpunes más usados por futbolistas profesionales en toda la historia del fútbol los adidas copa mundial estos chimpunes que tienen la comodidad de ser de cuero natural esta planta de goma bastante conocida de color medio crema blanquecina y los cocos negros o en el caso de los toperoles de aluminio bueno ya en los 90 con una globalización bastante bastante estandarizada los modelos que se usaban en otros países llegan a perú con un poquito de ley con un poquito de retraso pero ya básicamente todos los jugadores los comenzaban a usar no y a finales de los 90 ya se comienzan a usar los chimpunes de colores solamente esto lo ha traído por un tema netamente anecdótico del vídeo que también pertenecen a la colección estos son chimpunes preparados para jefferson farfán estos son más o menos de hace unos 10 8 años ya comienzan el tema de personalizaciones por ejemplo que tenemos el chimpun de jefferson farfán donde están sus iniciales y la bandera del perú y acá las iniciales de sus tres hijos no y por ejemplo acá también podemos ver estos chimpunes ya cambia la figura de los cocos se pudieron aceptar algunas regulaciones en la fifa para usar chimpunes con este tipo de cocos y obviamente están los profesionales que se o lo que se usan para terrenos más duros o de césped un poquito más crecido que son los toperoles intercambiables no incluso esos toperoles de aluminio con esta plantilla de fibra de carbón y esta textura que ya no tiene nada que ver con cuero ni piel pero definitivamente los hace unos chimpunes mucho más livianos y más y más ergonómicos no también con el mismo detalle jf 10 de jefferson farfán y esto de sus tres de sus tres hijos no como último detalle quería comentarles un poquito a modo anecdótico la durabilidad de los chimpunes o la finalidad que estaban hechas no por ejemplo hace 50 60 años las cosas se hacían para que duren toda esa vida toda una vida y por eso se hacían súper resistentes por ejemplo estos chimpunes que son de hace 60 años más o menos si bien están duros este los puedes golpear los puedes chancar contra la madera y no pasa nada de eso sin embargo estos chimpunes que yo los usé en algún momento allá por el año 2000 ya bueno tienen 20 años este uno de mis modelos favoritos los r9 de ronaldo de nike pueden ver cómo se ha deshecho un poco bastante la la plantilla parece que el efecto de la humedad hace que prácticamente la plantilla con una con unos chimpunes de sólo 20 años parezca una una galleta no si yo muevo un poquito así los los chimpunes puede ser una puede ser que se sale o se despega como una galleta lo estoy sacando porque verdad se salen solos y ya para un mille un vídeo ilustrativo o enseñar como posee se cae no probablemente yo tiro este chimpún al suelo al suelo y quede igual pero con estos chimpunes no no vaya a pasar lo mismo no mira y así se despegan solos ves entonces este es una pena porque el cuero de este aún está bien pero parece que que han pasado cosas en las plantillas que hacen que los de los chimpunes se se deshagan como como si fueran galletas crocantes como último tema para comentarles simplemente busqué registros porque en el perú se llama el chimpún porque es el único país donde se llama ahí en otros así en otros lugares se llama botines de fútbol botas chuteras etcétera etcétera acá le dicen chimpún y lo único que registré era que estaba asociado este los chimpunes a la palabra chimpún callao que era un término futbolístico asociado con el atlético chalaco sin embargo ahora sí se ha normalizado y reconocido como la lengua con la lengua española que el chimpún es esta esta este de esta vestimenta esta pieza deportiva para jugar fútbol pero es que se reconoce así en el perú bueno amigos espero que les haya gustado este episodio recuerden que compramos y vendemos camisetas yo como coleccionista tengo aún muchas camisetas por encontrar así que ustedes tienen por ahí camisetas antiguas de familiares amistades o algo que sepan de alguien que tenga una camiseta antigua no dude en escribirme al inbox o a las redes que serán bien bien recompensados nuevamente espero que les haya gustado este episodio y como siempre gracias por ver